muy buenas noches qué bendición es poder estar juntos y compartir este tiempo glorioso vamos a prepararnos para sembrar es una de las formas en las cuales nosotros también expresamos nuestra adoración a Dios y quiero leerte la palabra en proverbios 3 versículo 9 y 10 dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto aquí hay una palabra clave que dice honra la obediencia y la honra son dos cosas distintas la obediencia siempre va a tener un comando del cual vamos a ejecutar y tendremos que hacer pero la honra es algo que nace del corazón y no necesita de un comando de parte de alguien sino es una es una acción de nuestro corazón es algo innato algo que nace yo le honro a Dios porque nace de mi corazón y hoy le animo a que en este tiempo de ofrendas de diezmos salga de su corazón honra que esta noche sembremos con honra por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por ese amor infinito que demostremos cuánto la amamos con la honra en nuestro dar así que donde usted está va a prepararse para hacer una de esas transferencias de semillas de guerra que abre los cielos que Dios ve y que Dios valora recuerde no se trata de la cantidad se trata de la actitud con la cual usted está sembrando y recuerde Dios bendice los corazones alegres y generosos vamos a orar cierre sus ojos y preparémonos para sembrar nuestra ofrenda o nuestro diezmo amado padre celestial te damos infinitas gracias porque tenemos la oportunidad de honrarte con las primicias de nuestros bienes de demostrarte señor cuánto te amamos por todo lo que tú has hecho por nosotros señor traemos estas semillas hoy delante de ti señor en un acto de gratitud señor porque tú has sido bueno en todo momento le decimos a estas semillas que que vayan que crezcan y que se multipliquen que tengan la habilidad de abrir los cielos a favor de nosotros para que llueva bendiciones hasta que sobre y abunde oramos que estas semillas abren la puerta de trabajos permite cancelar deudas aumentos de sueldo sanidad en hogares restauración en familias hijos volviendo a casa matrimonios por reforzándose en el amor unidad en la casa gracias porque tiene la habilidad de hacer muchas cosas a favor de nosotros señor mira hoy nuestra siembra y permítenos disfrutar de la cosecha gracias te damos padre te entregamos esta transferencia en tus manos y creemos que aunque salga hoy de nuestras manos jamás saldrá de nuestras vidas y testificará delante del padre en los tiempos correctos de dios gracias dios porque tú suples necesidades y declaramos sobre esta semilla semilla vaya y crezca porque jehová es nuestro dios y nada nos faltará en el nombre de jesús y todos decimos fuertemente amén y amén querida iglesia es tiempo de dar recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría cuando damos estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país te animamos a que siempre es con gozo y generosidad porque dios ama al dador alegre hoy quiero hablar sobre una atmósfera correcta una atmósfera correcta vivimos en un tiempo de mucha contaminación a nuestro alrededor cuántos se han dado cuenta a tal punto que hemos llegado que a nivel mundial hay una preocupación por el debilitamiento de nuestra atmósfera de la capa de ozono y dirán y esto que tiene que ver con nosotros porque es importante esto no sólo porque es algo que nos protege que ya vamos a ver sino porque también implica en nuestra área espiritual cosas muy importantes vamos al significado de la palabra atmósfera que es atmósfera según el diccionario la atmósfera es la capa de gases que rodean a un cuerpo celeste como la tierra y que son atraídos hacia éste por la fuerza de gravedad ellos protegen de la radiación solar ultravioleta controlan la temperatura y evitan el ingreso de meteoritos así está en el diccionario es importantísima la atmósfera qué importante es lo que acabamos de escuchar sin la atmósfera podemos decir que el planeta está expuesto a ser destruido es decir la atmósfera es el escudo del planeta ok hasta ahí vamos bien por eso hay que cuidar la atmósfera la vida de todo creyente de usted de todos quienes estamos aquí conectados se nos presenta siempre la capacidad de escoger un camino ya me va a ir entendiendo la palabra de Dios dice en Deuteronomio 30 19 versión NTV esta es una de las palabras que a mí siempre Dios me ha hablado y ha puesto delante de mí en cada situación en la cual he atravesado dice hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre bendición y maldición ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes ay si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir estemos en acuerdo en algo la vida está llena de decisiones y las decisiones que tomemos afectan nuestra vida nuestro entorno nuestra descendencia lo podemos ver ahorita dentro del libre albedrío que Dios nos ha dado el Señor hace aquí una exhortación a tomar el camino de la vida donde la atmósfera escuche es santa y que esto va a bendecir a nuestras generaciones Dios no nos da escogiendo escuche Dios nos aconseja que camino es el que debemos tomar por qué camino la atmósfera es correcta y por qué camino la atmósfera no es correcta porque estamos rodeados de muchas cosas proverbios 4 11 NTV dice te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas correctas por sendas correctas, por caminos donde la atmósfera no es contaminante en donde la atmósfera es agradable, es protección, es salvación decisiones trascendentales demandan sabiduría que viene de Dios y esta radica en la obediencia a su palabra dos caminos, dos atmósferas, dos caminos, dos atmósferas que escoger es nuestra decisión o tomamos el consejo de Dios que nos dice en Deuteronomio o decidimos hacernos de los oídos tapados y tomamos el camino que nosotros queramos sin el consejo de Dios por eso no sólo se trata de caminar por caminar en esta vida sin sentido, sin propósito, sin dirección haciendo lo que queramos pensando que todos lo sabemos a tal nivel de orgullo y soberbia que muchas veces decimos no necesitamos el consejo de Dios porque ya sé cómo se hace qué clase de atmósfera produce eso en su vida tengamos mucho cuidado Proverbios 14, 12 Reina Valera nos alerta hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte una vez más tomar decisiones correctas en qué clase de atmósfera quiero yo desarrollar mi vida en qué clase de camino voy yo a transitar qué clave que entendamos que no todo lo que nosotros queramos puede ser bueno le hemos preguntado a Dios acerca de sus caminos de los caminos que pensamos que son buenos o preferimos callarnos y tomar ese camino porque nos conviene sin consultarle a Dios primero y eso es sabiduría eso es buscar el camino correcto si en la ecuación de nuestras vidas el factor santidad y obediencia están ausentes el resultado va a generar una atmósfera débil a nuestro alrededor en donde los dardos de fuego del enemigo nos van a destruir acabamos de leer que la atmósfera nos protege de que meteoritos choquen la tierra en la área espiritual una atmósfera correcta te protege de que los dardos de fuego del enemigo hieran tu vida y te destruyan por querer hacer las cosas a nuestra manera y sin buscar el consejo de Dios consejo que viene de la búsqueda de su palabra de la lectura de buscar consejos sabios en que personas que están alrededor tuyo que tienen el santo temor de Dios en sus corazones como nuestros líderes nuestros pastores que importante necesitamos cuidar con santidad y obediencia la atmósfera que nos rodea Efesios 6.16 TLA lo dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo Él quiere que vivamos bajo una atmósfera incorrecta una atmósfera riesgosa con el propósito de contaminar nuestra mente y dañar nuestro corazón Juan 10.10 tiene el plan marcado del enemigo robar, matar y destruir ¿por qué generamos atmósferas en donde el enemigo se siente complacido? donde el enemigo se siente como en casa necesitamos generar una atmósfera correcta a nuestro alrededor así como en lo natural la atmósfera es importante podemos ver que en lo espiritual es mucho más importante ¿qué clase de atmósfera te rodea en tu trabajo? ¿qué clase de atmósfera está en tu casa? por donde tú vas la atmósfera que rodea tu vida debe marcar la diferencia debe marcar la diferencia porque donde tú vas dice la palabra que Dios estará con nosotros hasta el fin de los tiempos y si Dios está con nosotros hay una atmósfera sobrenatural alrededor de tu vida pero en verdad ¿le crees a Dios? como hijos de Dios estamos destinados a llevar salvación bendición, paz, gozo, esperanza a quienes están alrededor de nosotros a los prójimos por los cuales Dios dijo ama al prójimo como a ti mismo nosotros debemos llevar esta clase de atmósfera a los lugares donde vamos para poderles brindar un lugar donde ellos sientan que Dios está presente ¿a cuánto nos ha sucedido? que cuando vamos a lugares sentimos que nuestro espíritu se incomoda no sé usted que nuestro espíritu se incomoda porque percibimos que la atmósfera es pesada es extraña y hasta molesta no sé si usted le ha pasado pero a mí sí me ha pasado donde uno se siente incómodo en ese lugar y a veces ¿qué es lo primero que muchos hacemos estamos frente a esta atmósfera extraña? para no quedar mal nos quedamos y permitimos que esa atmósfera empiece a contaminar nuestra mente permitimos dejamos de ser radicales por no quedar mal con las personas y no debe ser así mire yo le voy a dar un ejemplo hace muchos años atrás me gustaba ver series de estos capos de la mafia y sin darme cuenta estaba permitiendo que a través de lo que yo veía la atmósfera de mi casa se contamine a tal punto que yo pasaba mal genio y yo no me daba cuenta porque estaba satisfaciendo mi carne con un poco de mal entretenimiento pero mi familia se daba cuenta que estaba trompudo mal genio irritable y luego me hicieron dar cuenta ¿qué te pasa? cada vez que estás ahí cambias era obvio permití que la atmósfera de mi casa sea inundada de violencia por lo que estaba yo viendo y es obvio que fui contaminado de toda esa violencia no fui sabio ni entendido de darme cuenta que lo que estaba haciendo ponía en riesgo a mi familia porque la atmósfera estaba contaminada por estas series o a veces por las muchas noticias que vemos al prender la tele usted está prendiendo un aparato que va a generar una atmósfera en su casa con tantas situaciones que se escucha y luego ¿por qué nuestros niños nuestras familias dicen tengo miedo? estamos fregados ya no se puede vivir porque permitimos que la atmósfera de la casa se contamine con las noticias del mundo cuando deberían estar llenas de las noticias de Dios me ha pasado y uno percibe y cuando me exhortaron gracias a Dios por mi esposa tuve que descontaminar la atmósfera en mi vida primero y descontaminar la atmósfera que generé en mi casa porque no estaba bien abrí una puerta a que el ambiente de mi hogar sea contaminado con atmósferas extrañas y pesadas del enemigo Mateo 6 22 23 NBI la palabra dice los ojos son la lámpara del cuerpo por tanto si tus ojos son buenos todo tu ser disfrutará de la luz aleluya pero si los ojos son malos todo tu ser estará en oscuridad si la luz que hay en ti es oscuridad que densa será esa oscuridad que importante es que nosotros seamos fuentes de luz generadores de atmósferas correctas que seamos de esta luz que brilla y resplandece que guía y muestra el camino pero que estás tú viendo y que estás tú generando que atmósferas generan todo lo que tú ves alrededor de tu vida vivimos en un mundo con una atmósfera muy contaminada y demasiado tóxica donde lo malo es bueno y lo bueno es malo que ha llevado a las personas a caminar en niveles altos de pánico temor ansiedad frustración rebeldía incertidumbre toda causa de que de atmósferas contaminadas atmósferas que nos están destruyendo porque lo estamos permitiendo y no hablo no solamente de las personas que no han tenido la oportunidad de conocer al Salvador también hablo de todos nosotros que hemos tenido la oportunidad de aceptarlo y recibirlo como nuestro Señor pero que sin embargo hemos permitido que el mundo contamine nuestra atmósfera hemos dejado de ser radicales con lo que escuchamos con lo que vemos y así silenciosamente el enemigo ha contaminado de a poco la atmósfera de tu vida de tu corazón de tu familia y lo más tenaz es que eso muchas veces traemos a la casa de Dios debemos sincerarnos y empezar a ser radicales para poder generar una atmósfera correcta escuche amados hermanos y hermanas estamos destinados a transformar el mundo y su atmósfera no a que ellos nos transformen a nosotros por favor porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está entonces las atmósferas que generamos deben ser victoriosas atmósferas de bendición a nuestro alrededor yo quiero basarme en el mejor de los ejemplos en Jesús que increíble es ver la historia de Jesús mediante la historia la lectura de Mateo y los libros del Nuevo Testamento ver todo lo que Jesús era y quiero tomar Mateo 4 23 al 25 esta es la clase de atmósfera que nosotros sus hijos deberíamos generar en la versión NTV dice Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo y él lo sanaba a todos cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran o si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos numerosas multitudes los seguían a todas partes gente de Galilea de las 10 ciudades de Jerusalén de toda Judea y del oriente del río Jordán porque todo esto sucedía porque Jesús generaba una atmósfera donde suceden milagros prodigios y señales que gran testimonio tenemos de parte de Jesús al leer la escritura todo el mundo quería estar donde él estaba hasta los que querían ser de tropiezo iban y quedaban asombrados del verbo de Jesús tanto así esa atmósfera que hasta abrían el techo para descender a los enfermos me emociona y me reta a ver como Jesús por donde iba generaba una atmósfera poderosa donde sucedían cosas increíbles no le reta a usted cada vez que lee Mateo y la vida de Jesús no le emociona ver como por donde él iba hasta su sombra sanaba wow y porque nosotros no palabra dice que haremos aún cosas más grandes de las que Jesús hizo y la pregunta es esta y tú qué clase de atmósfera estás generando en tu casa en tu trabajo en tu universidad o colegio en tu célula en nuestra iglesia muchos llegan y a veces la familia dice ojalá no llegue porque cuando llega todos tienen miedo porque todo es pelea cuántos dicen cuando él no está hay paz en las escuelas en los colegios en el trabajo qué atmósfera tú generas o eres contaminado por la atmósfera de otros es el tiempo de generar esta atmósfera donde la gente sienta libertad que cuando vayan a tu casa sientan que la presencia de Dios está ahí porque hay una atmósfera de paz de amor que amen ir a tu casa que tus discípulos danelen ir a tu célula porque la atmósfera que generas es una atmósfera donde ellos se sienten wow que cuando te inviten a un lugar ellos sepan que cuando tú vas algo algo grande llega también porque Jesús va contigo familia Dios está en nosotros hemos aceptado al Salvador y donde vosotros vayamos Dios nos acompaña así que tenemos esa bendición ese privilegio de ser instrumentos generadores de atmósferas bendecidas donde la gente pueda sentir tú tienes algo que yo quiero que es y tú le puedas decir se trata de Jesús y se te abre un camino para predicar para evangelizar una familia atrás porque has caminado con la atmósfera correcta ahora hay un precio que pagar la medida de mi relación con Dios va a determinar la clase de atmósfera que me acompaña repito la medida de mi relación con Dios va a determinar la clase de atmósfera que me acompaña cómo quiero generar una atmósfera bendecida si no camino en santidad si no medito en la palabra si no me involucro en el reino Jesús estaba involucrado con lo que su padre le mandó a hacer Jesús tenía comunión Jesús tenía una vida de total dependencia de su padre una vida de oración de búsqueda de santidad recuerda lo que dice la palabra pastor no ha estado enseñando sobre intencionales seamos intencionales en nuestro caminar de santidad porque sin santidad nadie verá a Dios la santidad es clave para generar una atmósfera poderosa una atmósfera donde cosas sobrenaturales sucedan que cuando usted vaya a orar hospitales sientan que algo sucedió cada vez que imparte sientan que el paz descendió porque usted fue un canal de bendición no por nuestras habilidades sino por ser un instrumento en las manos de Dios Señor a través de mí genera una atmósfera correcta yo me rindo a que se haga tu voluntad más no la mía dejando a un lado todo egoísmo Isaías 35 8 en Ebi dice habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad no viajarán por ella los impuros ni transitarán por ella los necios será sólo para los que siguen ese camino cuál camino el que te dije temprano en Deuteronomio 28 yo he puesto delante de ti la vida y la muerte la bendición y la maldición te animo a que escojas el camino de la vida para que sean bendecidos tú y tus descendientes este es el camino esta es la calzada camino de santidad para caminar con sabiduría y siempre llevando una atmósfera de bendiciones contigo y a donde tú vayas porque recuerden que Dios va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos una vida de santidad provoca una atmósfera de libertad repito esto una vida una atmósfera de libertad como Jesús caminaba es el tiempo de ser agentes transformadores de atmósfera que donde tú vayas las personas sepan que la presencia de Dios está contigo que la gente vea en tu rostro el rostro del Padre que la gente escuche a través de tus palabras las palabras del Padre un manto de humildad como el que con el que caminó Jesús toda su vida aquí en la tierra haciendo la voluntad del Padre yo no vine a ser servido decía Jesús yo vine a servir a los demás a transformar las atmósferas a donde vaya aún a esos pueblos donde eran perseguidos él iba y transformaba atmósferas y nosotros y nosotros cuando tienes la fiesta con tus familiares que clase de atmósfera llevas o eres contaminado por la atmósfera del lugar cuando vas a tu trabajo que atmósfera llevas eres alguien positivo que habla bendición o te sumerges en la negatividad de la gente porque las redes lo dicen porque las noticias lo dicen o tú eres el que lleva la esperanza porque la palabra de Dios dice Filipenses 2 del 2 al 5 y ahora ¿cómo hacemos pastor? entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito no sean egoístas no traten de impresionar a nadie sean humildes es decir considerando a los demás como mejores que ustedes no se ocupen sólo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús aquí está la respuesta y cómo lo hacemos Filipenses nos relata la clase de atmósfera que Dios está buscando de nosotros aquí les dice tengan tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús dice hagámoslo verdaderamente feliz poniéndonos de acuerdo una atmósfera de unidad del corazón en su casa en su trabajo en sus estudios en su célula nosotros aquí en la iglesia dejando a un lado la crítica la murmuración y la queja y el juicio dice háganme feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón generemos una atmósfera de unidad no de rumor no de crítica no de juicio callemos la boca si es necesario pero busquemos la unidad que clase de atmósfera dice luego amándose unos a otros una atmósfera de amor al prójimo genuino y verdadero no una atmósfera de envidia de competencia una atmósfera de amor de cedernos de bendecirnos en nuestros hogares una atmósfera de amor con sus esposos de esposas hacia sus hijos y ustedes hijos hacia sus padres una atmósfera de amor por tus compañeros de trabajo que aún no tienen esta luz una atmósfera de amor en un lugar donde tú estudias perdonando a aquellos que te lastiman orando por ellos una atmósfera de amor luego dice y trabajando juntos en un mismo pensamiento una atmósfera con propósito una atmósfera que nos lleva a remar hacia el mismo lugar en unidad con nuestro pastor aquí en la iglesia caminando hacia lo que Dios nos ha llamado como familia de Dios en unidad en el propósito de tu familia un mismo sentir un mismo acuerdo una atmósfera sin egoísmos dicen no sean egoístas dejemos a un lado el yo, yo, yo primero yo y luego yo no seamos egoístas no tratemos de impresionar a nadie una atmósfera de humildad dice la palabra es decir considerando a los demás considerando a los demás Jesús caminaba con humildad y esa humildad mira la atmósfera que generaba que todos querían estar donde él está la del flujo del sangre decía si tan solo tocara su manto en medio de una multitud él ya entendía es que la atmósfera de trae Jesús es una atmósfera que me va a sanar no necesito ni que me toque yo lo tengo que tocar y salió poder de esa túnica una atmósfera de milagros no se ocupen solo de sus propios intereses sino también de los demás esta es la clase de atmósfera que Dios quiere que tengamos en nuestra casa en nuestro trabajo en nuestros estudios en nuestras células en nuestra iglesia que los domingos todos vengamos y sintamos la presencia de Dios está aquí porque todos aportamos es tiempo es tiempo de generar atmósferas que cambien vidas esta es la clase de atmósfera que debemos anhelar y generar en todo lugar este es el tiempo de cambiar nuestros corazones ha llegado la hora de que donde vayamos Dios vaya con nosotros y esa atmósfera se sienta libertad no más atmósferas de temor de pánico de angustia de incertidumbre de duda de frustración no más busque a Dios cada vez que usted lee la palabra está generando una atmósfera alrededor de su mente y pensamientos correctos invaden su mente y vienen a su corazón pensamientos de bien y no de mal porque tenemos la mente de Cristo por eso debemos generar atmósferas que transformen y que traigan libertad a nuestras vidas y a quienes están a nuestro alrededor que sea un reto para nosotros que donde vayamos la atmósfera cambie de tristeza a gozo de quebrantamiento de duda a verdad a certeza de pérdida a salvación una atmósfera de libertad y de bendiciones y antes de orar termino con esto nuevamente les digo una vida de santidad provoca una atmósfera de libertad cierre sus ojos y vamos a orar amado Padre celestial gracias por tu palabra oro Dios que nos des esta revelación fresca de lo que hoy tú has impartido a nuestros corazones para ponerla por obra porque tú buscas Señor que cambiemos y transformemos vidas como tú nos transformaste a nosotros con tu palabra y a través de la vida de tu hijo que podamos ser aquellos que generan una atmósfera correcta donde el débil puede decir fuerte soy donde el enfermo puede recibir un milagro donde el necesitado es suplido Señor de su necesidad por cuanto hemos buscado tu rostro hemos doblado rodillas hemos indagado tu palabra hemos buscado la santidad y esto nos ha dado un nivel de autoridad para producir esta atmósfera que los perdidos necesitan que los nuestros necesitan Señor perdónanos si hemos sido aquellos que contaminan la atmósfera con negatividad con juicio con maldición con queja con murmuración perdónanos Dios perdónanos por contaminar de lo malo en nuestras casas perdónanos por no abrir nuestra boca para contaminar de tu palabra a los que están en nuestros trabajos en nuestros estudios en nuestras familias por temor a ser rechazados perdónanos Señor pero hoy entendemos que debemos ser luz en medio de la oscuridad que nuestro fuego debe empezar a arder que nuestra antorcha debe empezar a arder de tal manera que la atmósfera atraiga a los demás porque estamos hablando de tu palabra Señor que lo que hablemos sea Señor lo que hemos recibido de ti Padre amado celestial y que esto cautiva el corazón de aquellos que nos prestan oídos Señor danos los oídos de nuestras familias danos los oídos de nuestros trabajos de nuestros estudios danos los oídos de las autoridades para ir a llevar la atmósfera de tu presencia a esos lugares de autoridad a esos hogares destruidos y ver como tú transformas Señor para gloria y honra tuya cada uno de esos lugares porque donde tu hijo caminaba milagros sucedían señales venían ciegos veían paralíticos caminaban leprosos eran sanados muertos resucitaban que esa misma presencia nos acompañe Señor y generemos atmósferas en donde nuestras familias se sientan seguras protegidas que levantemos la atmósfera donde no vengan los dardos del enemigo a destruir nuestras vidas y nuestra descendencia que nos proteja Señor danos el santo temor de Dios que es el principio de la sabiduría para generar esa atmósfera que tú buscas que en filipenses hoy nos habla gracias te damos Señor hoy tomamos una decisión de buscarte más de buscar la santidad y de generar esta atmósfera donde tú te mueves con libertad Señor limpia la atmósfera de nuestras casas dígale al Señor capaz su casa ha sido contaminada con una atmósfera negativa de temor de ira de pleito porque hoy no donde usted está en su hogar dígale Señor limpia la atmósfera de mi casa Señor limpia la atmósfera de mi trabajo de mis estudios Padre ayúdame a limpiar la atmósfera que rodean mis pensamientos a llenarme más de Ti Señor para tener la mente de Cristo y llevar a quienes no te conocen esa atmósfera de salvación de esperanza comienza conmigo Señor que sea yo de bendición para mi casa que sea yo de bendición para mi trabajo para mis estudios que sea yo de bendición para mis células Señor para mi iglesia te pido Señor cámbiame una vez más permíteme llevar tu presencia a todo lugar y que milagros sucedan para gloria y honra tuya Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén así que el reto está enviado es del tiempo que nosotros cambiemos la atmósfera de los lugares donde vamos que llevemos la presencia de Dios donde milagros señales y prodigios suceden yo hoy quiero hacer una invitación más capaz esta es la primera vez que usted se conecta a una reunión con nosotros y queremos invitarle a que tome esta atmósfera de la presencia de Dios en su vida capaz ha tocado muchas puertas y ninguna de ellas ha traído una respuesta genuina a su corazón déjeme decirle porque la respuesta es Jesús y hoy quiero invitarle a recibirlo a él en su corazón a recibir este regalo de la salvación que significa Señor aquí estoy yo creo en ti confieso con mi boca y creo con mi corazón que eres el camino y la verdad y la vida que estás vivo que venciste la muerte que la tumba está vacía ven a mi vida quiero invitarte a conocer al mejor de todos los padres al que nunca abandona al que está en los buenos y en los malos tiempos al que te conoce desde el vientre de tu madre hoy es el tiempo de volver a casa y donde tú estás quiero que repitas de esta oración de dependencia de Dios de aceptarlo en tu corazón pero lo hagas de una forma real de una forma honesta que tomes este reto en serio y puedas ver la bondad de Dios en tu vida cierra tus ojos donde tú estás y vamos a orar juntos y repite después de mí amado Padre en esta noche yo decido escuchar el llamado que estás haciendo a las puertas de mi corazón y te pido Dios ven a mi vida he cometido muchos errores he tropezado en el camino ha sido difícil y muchas veces he tirado la toalla pero aquí estoy acudiendo a este llamado de los cielos y te pido Dios perdóname perdóname por todos mis errores perdóname por todas mis malas decisiones por mi falta de sabiduría por mi necedad perdóname Señor dame una nueva oportunidad extiende misericordia sobre mi vida pero abrázame papá no me dejes solo y no me dejes ir hoy yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor que la tumba está vacía que resucitó al tercer día y venció al enemigo hoy decido creer que Jesús si es el camino si es la verdad y la única forma para llegar al corazón de mi Padre te abro las puertas de mi corazón te doy lugar el trono de mi vida para que se haga tu voluntad más no la mía y me cedo a ser guiado por tu palabra a sumergirme en tu presencia a ser lavado por tu unción y se cumpla lo que está escrito he aquí nueva criatura soy gracias Señor hoy recibo tu perdón y te recibo como mi Dios mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús amén y amén ha tomado la mejor decisión de su vida rendir todo lo que usted es en las manos de su Salvador es lo mejor que hoy le pudo pasar yo le animo a que no se desconecte las puertas de comunidad de fe están abiertas están nuestras redes sociales están ahí algunos teléfonos con los cuales tú te puedes contactar porque queremos ayudarte a dar estos primeros pasos en la fe acompañarte para que puedas disfrutar de lo que es ser adoptado abrazado por un Dios real por un Dios vivo bienvenido a casa que Dios te bendiga y con todos los demás gracias por su atención no se olviden nos vemos el día domingo para generar en este lugar esa atmósfera sobrenatural donde suceden milagros prodigios y señales sin antes que eso también suceda en sus casas a causa de su búsqueda de Dios que Dios les bendiga y un buen resto de semana bendiciones ¡Gracias!